Bueno, entonces el chico entra muy triste a la casa y le dice Mamá, mamá, en la escuela me dicen alfajor Bueno, Gorgito Es buenísimo, ¿viste? Tremendo, boludo, nunca a mí ya lo escuché Es muy bueno Dale, dale, boludo, cuando quieras Fuera de juego, volvé, bolvé Dale, dale, nos vemos Sí, boludo, se acaba de ir Un pelotudo Me conté un chiste Una mierda, boludo, no, me tuve que reír un tarado Le dije que vuelva a mí un pedo y le abro la puerta Me hago el que estoy durmiendo, te diaste Chao, papá, nos vemos Sí, recién estaba hablando con Juan Le conté, le conté que vino Julián a casa Pero la verdad, Juan Juan también está hecho un pelotudo Ya yo me cansé de vos, sos un farsante Te digo de mi parte Sos un careta más Ya no aguanto ver en Insta Subes fotos que sacas de Google Nunca una tuya Siempre la editas Esta la hice pa' él Cuando la escuches ya no se va a poder esconder Se lleva mal con todos, no lo va a reconocer Se hace el amigo con todos en el internet Y ni los puede ver Es falsata con los suyos En el casi nadie confía Le dice algo y al minuto Te enteras de que es mentira De ser un falso yo lo acuso Yo creí que lo conocía Quiero que todo el mundo sepa Que él es una porquería Un careta más De vos habla más Solo busca un like No da follow back Un careta más Solo en la cara yo te lo diré No como vos que sos un tuitero Desde la compu lo dice cualquiera Pero en vivo sos cagón Si tu vacío en cara se te dice na' Yo no lo hice, lo intuito el de allá Y cuando pegas media vuelta Te das cuenta no está más Quiero saber qué va a hacer Si mantienes actitud Alcalo va a noviar todos Va a exiliarse en el Perú En Facebook lo puedes ver Likeando a cualquier man Pero después los critica De la cabeza a los pies Es falso hasta con los tuyos En el casi nadie confía Le dices un secreto tuyo Y se enteras de tu vecina De ser un falso yo lo acuso Yo creí que lo conocía Quiero que todos se enteren Y no dejen de seguir en Insta Esta la hice pa' él Para que se saque la careta de una vez Que deje de mentir No sé a quién realmente es Tal vez hasta seamos amigos No lo sé Seamos best friends Es falso hasta con los suyos En el casi nadie confía Le dices quién te gusta Y al rato se le tira De ser un falso yo lo acuso Yo creí que lo conocía Por suerte ya salto la ficha Que se vaya para Oceanía Un careta más Un careta más De vos habla mal Uno busca un like No da follow back Un careta más Es falso hasta con los suyos Es falso hasta con los suyos En el casi nadie confía Le dice algo y al minuto Te enteras de que es mentira De ser un falso yo lo acuso Yo creí que lo conocía Quiero que todo el mundo sepa Que él es una porquería